En el baile de su bien, el rato de la patrocinio era el rato de la gracia, con la corrió y la guitarra, la gente se divertía en la famosa bailada, hasta que claridad no vivía. ¡Bien, mi madre! ¡Bien, mi madre! Si volviera a paso malo, el baile de la patrocinio, y aseguró todo el pueblo, pasó a un lado parcería, con la corrió y la guitarra, la gente se divertía, y no está un poco tranquilo, era el baile de la gracia, y no está un poco tranquilo, era el baile de la gracia. ¡Bien, mi madre! Aquí llegaba de amparo, con cantada en la gracia, a un cantor y guitarrero, que a la pieza con su vida, como hijos de milongas y cantores nos querían, a empezar con la baila, que la baila se salía, fue entonces que le gritaron, el cantor callado y rato, así se alumbó la cabora, era el que digo Andalán, muy cariño del guitarrero, de la cuenta se pasó, y la guitarra de cargapado, así con el dedo, y volviera a paso malo, el baile de la patrocinio, y seguro todo el pueblo pasó al lado marchadilla, con acordión de guitarra, la gente se divertía, hoy me da un poco tranquilo, era el baile de la gracia, hoy me da un poco tranquilo, era el baile de la gracia. A causa de la finiella, siempre en un mamá guavilla, y a la vaso de la grita, en el baile de la gracia, cuesta que pasó una noche, cuando se llamó el cachira, y el queriendo como el ar, a la china cantarilla, el rubio de la chiquita, se llamaba con su arcachique, y los acuacabrazos, el baile de la gracia, el cantante de este grito, hoy me da un bien melodía, a sorprender la bailanda, por falta de cantarilla, si no hubiera más un baile, el baile de la gracia, y seguro todo el pueblo pasó al lado marchadilla, con acordión de guitarra, la gente se divertía, hoy me da un poco tranquilo, era el baile de la gracia, hoy me da un poco tranquilo, era el baile de la gracia. Vamos a presentarles a los músicos, que están trabajando en la noche de hoy, junto a nosotros, y son unos cuantos, ¿verdad? ¿Verdad? En el baile de la unión, en nombre de Santa Lucía, por Cristo Górez, hoy nos vamos a matar a por ya, porque como si fuera poco, trajimos a Víctor Amaral, vino de esta forma, el pueblo de la Unión, que se ha conocido en la historia, artística, y con su actividad. Tenemos el hombre de la batería, también viene esta tercera, con esto Ferreira va. ¡Aplausos! 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 Hace unos años también que trabajan con nosotros, dan cuatro cuerdas, Alfredo, cabezas arruinadas y papas. ¡Aplausos! El más pequeño, el reciente, de Benjamín, de la ciudad de Rosarrillo, músico, que nos pusimos a tocar, la asumbradora que abroca yo, el soco Bernardo Durioti. El amor lo tranquilo era el mar de los partidos. El amor lo tranquilo era el mar de los partidos. José Luis Fernández. Este es un gariño de nuestra gente, muchachos. Más que merecido y ganado. ¿Tienes otro tema? La gente quiere otro tema ahí. ¡Gracias!